Bueno, aquí precisamente me encuentro en el Centro Poblado del Bosque y aquí me encuentro dos personajes de la Alcaldía Municipal, nada menos. Voy a saludar la primera, muy buenas tardes, la segunda muy buenas tardes. Permítame, yo me le siento por aquí porque tenemos algo en común que platicar con ustedes aquí, porque es que estando en el Centro Poblado del Bosque, esto es una excelencia que ustedes lo ven. Y pues me gustaría saber, ¿cómo es el nombre de usted, Monito? Andrea Duque. Ah, usted es Andrea Duque, ¿y usted qué representa en el municipio? ¿Qué trabajo desempeña? Yo soy la encargada del recaudo en la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Murillo. Ah, usted es la que maneja como esos billeticos, unos señores barbaditos así. Esos mismos, sí señor. Y unos que son como verdecitos. Verdecitos y moraditos. ¿Solos de esos? Solo de esos, sí señor. ¿Y cómo es su proyección, cómo es su trabajo, cómo hay que llegar uno allá o qué hay que hacer? No, ustedes se acercan allá a la oficina, averiguar el tema de impuestos, el pago de uso de suelos, los pagos que se realizan en la Secretaría de Hacienda en cuanto a recaudo, son procesos míos. O sea, impuesto predial y todo eso. Sí señor, el impuesto predial, industria y comercio. Qué bueno. ¿Y usted en qué piso está instalada su oficina? En el segundo piso, en la Secretaría de Hacienda, al frente de la Secretaría de Agricultura. Qué bueno. ¿Y usted qué le dice a la gente del centro poblado? Que acudan pues, digamos, al llamado que usted les hace en el día de hoy. Al llamado sobre todo a las personas que se encuentran en Mora para que se pongan al día, porque ya por directriz estamos iniciando procesos, procesos que son jurídicos y pueden llegar inclusive al embargo de las propiedades. Entonces es importante que se acerquen, averigüen y se pongan al día. ¿Cuándo una persona lleva varios años sin pagar impuesto predial de una propiedad, no le hacen un descuento con el fin de que la persona se ponga al día? Los descuentos se realizan normalmente los primeros seis meses del año. Hay descuentos del 15, del 10 o del 5 de acuerdo al mes en el que se vaya a cancelar. El último descuento tenía el 5% y se terminó el 30 de junio. Bueno, esos son los descuentos que manejamos, pues por eso es ideal que las personas estén al día, para que no se alcancen, no les sirva tanto, porque realmente lo que aumenta mucho el precio es el interés. El interés es lo más alto, entonces igual pueden acercarse, preguntar, a ver de pronto qué acuerdos llegamos, porque pues a veces las personas no tienen todo el dinero, se puede ir cancelando por años, se pueden llegar acuerdos para que la persona se ponga al día. ¿Cuánto usted viene, por ejemplo, al centro Pueblao, cada cuánto usted viene por aquí y un ciudadano si tiene, por ejemplo, lo del impuesto, lo puede cancelar con usted o usted solamente recibe en la juicina? No, aquí estamos recibiendo, esa es la idea de la alcaldesa, que las personas tengan acceso a todos los servicios de la administración sin necesidad de desplazarse, porque a veces no tienen la facilidad, no tienen el tiempo, entonces traemos los servicios. En esta brigada yo estoy realizando recaudo a la persona que desea acercarse, realizar el pago del impuesto, lo estamos recibiendo, se le entrega el recibo común y corriente, como si estuviera en la oficina de la alcaldía. ¿Y cada cuánto usted hace estas visitas para que la gente también conozca y se den cuenta? Pues la idea de la alcaldesa es realizarlas de forma periódica, en febrero estuvimos acá realizando recaudo y pues ya volvemos, la idea es de acuerdo a las necesidades que vaya presentando a la población, así mismo visitarlos. ¡Qué buena su aclaración! Pues ahí la estaré visitando también a ver si le pagamos los impuestos prediales. Entonces muchas gracias, Dios me la bendiga. De todas maneras, bienvenida al Centro Poblado del Bosque, que esto es una excelencia. Muchas gracias, muchas gracias. Feliz de estar acá la primera vez, pero está muy agradable, muy chévere. Muchas gracias. Y aquí me encuentro con otro personaje aquí, que ustedes la vieron por ahí en campaña política, que ella hablaba como durito, por ahí en las tarimas, manoteaba y hacía de todo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Abundio, ¿cómo está? Qué milagro en verla otra vez por aquí. Milagro de verlo, don Abundio. Eso es mucha belleza. ¿Usted salió como candidata elegida al Consejo o usted se charruscó? No, me quemé, me quemé, me quemé. Pero yo la veo antes más enterita, ¿no? La candela la purificó. No, 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 no. No, me quemé, pero ya, ya sané, ya sané. Con usted éramos compañeros por allá en las veredas, por todo lado, ¿verdad? Gritando duro, porque yo era otro candidato y también el propio charruscao. Sí, señor. Nos charruscamos. Nos charruscamos en paro, pero aquí estamos. Con la voluntad de mi Dios seguimos trabajando en el municipio. Claro, sí, señor. Y aportándole ideas a los que salieron elegidos. Porque salieron nueve candidatos al Consejo, pues nueve concejales. Y salió la alcaldesa que nosotros queríamos que llegara allá. Claro, sí, señor. Entonces debemos aportar ideas, apoyarla y apoyar a los nueve concejales porque son de diferentes partidos, pero ellos trabajan con el mismo objetivo. Sí, sí, señor. Y usted, en el municipio, ¿usted qué aporta? ¿Qué oficio hace usted? O le dieron el trabajo ahí, usted se fue del municipio. ¿Qué está haciendo ahorita a mí? No, no, señor. Me dieron la oportunidad de trabajar en la alcaldía. Como funcionaria del ICA, trabajo también en la alcaldía, en el segundo piso, subiendo las escaleras a mano derecha. Ahí queda la oficina del ICA, donde se expenden las guías, los residuos de vacunación. Y por ahora no vamos a hacer registro de predios ni nada de eso, pero pues más adelante voy a estar informando cuando se puedan crear. Qué bueno. ¿Y cuánto vale una guía para un semoviente, sea para sacrificio en el municipio o sea para llevarlo para otro municipio? ¿Qué hay que hacer para adquirir esta guía o cuánto hay que pagarle a usted? Para adquirir la guía tienen que tener todo en orden, tienen que tener residuos de vacunación actualizados y aparte de eso tienen que tener el inventario animal, todo correcto, o sea, bien. Y la guía vale 9.050, 9.050 vale la guía. ¿Por animal? No, 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 por animal no, por guía. Si usted va, digamos, a llevar 10 animales, la guía solamente le va a valer 9.050. ¿Y si lleva uno, eso le vale? Eso le vale, sí, señor. ¿Y por ejemplo para vender un equino también hay que sacar guía? Sí, señor, para vender un equino tienen que tener también guía de movilización y si no tienen cargado el residuo de los equinos se pueden acercar a la oficina con el residuo que les da el veterinario y ahí mismo se hace el cargue de los animales y así mismo se puede generar el residuo de vacunación. La guía, perdón. Cuando un animal, un equino necesita a uno llevarlo a otro municipio o a otro departamento, generalmente a otro municipio, cuando se presentan ferias de exposición entonces toca movilizar los equinos, ¿qué hay que hacer ahí? Los animales tienen que estar identificados y con todas las vacunas que estén vigentes, cuando son, digamos, de feria de exposición y solamente se hace con una guía de ida y vuelta. O sea, el equino tiene que regresar nuevamente. Claro, sí, señor. Y si el equino se queda allá donde fue a la feria, se lo venden o lo cambian. Entonces, tienen que hacer allá donde sea la feria, tienen que hacer una guía de venta. Muy clarita la aclaración. Y un ciudadano para ir donde usted, a hacer estos trámites de papelería, porque esto es un trámite de papelería que hay que hacer para movilizar los animales y las guías, como usted dice. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tiene uno que hacer para...? Nada, solamente tener que llevar la cédula, ni siquiera la cédula, solo con el número de la cédula. Si usted es propietario autorizado, pues tienen que, si usted es autorizado de algún predio, tiene que llevar la cédula, el número de cédula del propietario del predio. Eso me parece muy bien. ¿Y cómo le pareció a usted la jornada de vacunación que se está realizando en el día de hoy aquí en el Centro Poblado? Bien, sí, señor. Estas brigadas sirven mucho para la gente, la gente los toma bien, sí, estamos bien. María, ¿cuántas personas vinieron con usted de por allá del municipio de Murillo, aquí al Centro Poblado? Vinimos de todas las, o sea, de representación, vinimos de todas las secretarías, de las cinco secretarías, y pues hay diferentes servicios, como el CISBEN, está lo de prosperidad social, está la muchacha de recaudo, estoy yo de guías, está el veterinario. Vinieron también brigada de salud, los doctores también vinieron para la gente, entre otros también, entre otros servicios. Pues me parece muy bien la aclaración y Dios me la bendiga y gracias por venir al Centro Poblado, que esto es una belleza por aquí, esta tierra y pues unos paisajes muy bonitos y aguas termales. Y lo que pronto las vías es que están un poquito por el verano. ¿Cómo puedo decir algo? Háganle bien. Ya que me está haciendo la entrevista. No, para todos los que vean el video, a todos los ganaderos que por favor, si no han vacunado, por favor, vacunen antes de que se aclave el ciclo de vacunación, para que no tengan ningún problema con el predio, ni con el ICA directamente, ni tengan multas, ni nada. ¿Y más o menos cuánto falta para cumplir el ciclo de vacunación? ¿Ya se va a acabar? Sí señor, ya se va a acabar el 16, más o menos de julio se acaba. Ah, entonces sí, los ganaderos que estén atentos con la vacuna contra la fiebre actosa, el carbón y qué otras enfermedades. Bruselosis, brucelosis y fiebre actosa. Eso me parece una aclaración muy buena, pues Dios me la bendiga, muchas gracias y pues le doy un abrazo porque usted ha sido mi compañera en campañas y sigue siendo mi compañera. Claro, no, no. Entonces, muchas gracias y que me le vaya muy bonito. Y aquí a la otra compañera, muchas gracias, Dios me la bendiga, pues ojalá que vuelva al Centro Poblado del Bosque muy prontico. Con eso así, estas personas que agilizan los impuestos prediales, le cogen más confianza a usted y pagan el impuesto, o lo pagamos porque también yo soy de aquí del Centro Poblado y de una vereda. Entonces, muchas gracias, Dios me la bendiga. Entonces, a ustedes nos vemos desde el Centro Poblado del Bosque, hoy y mañana desde cualquier territorio nacional o veredal o municipal. Los invito para que me sigan en mis tres páginas, Facebook, YouTube y TikTok. Para que síganme ahí, que yo ahí les presento todas estas personas, aquí estas bellezas, que me las encuentro por ahí, que me dan la información. Muchas gracias por seguirme, Dios los bendiga. Nos vemos en otro próximo programa. Gracias. 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 Gracias.